La Declaración Jurada de Ingresos, Activos y Pasivos forma parte del sistema de control a cargo del Tribunal Superior de Cuentas. Se trata de una política preventiva para controlar la evolución patrimonial de los declarantes y posibles conflictos de intereses. El nuevo sistema promueve la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la confianza de la ciudadanía en el sector público y el comportamiento ético de los servicios públicos. A lo largo de los años, la presentación de la Declaración Jurada ha sido realizada en formato papel. Así, cerca de 60.000 funcionarios y empleados públicos obligados por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas han tenido que trasladarse físicamente a las sedes del tribunal para llenar el formulario, invirtiendo recursos y varias horas de espera para ser atendidos. Para brindar una mejor atención al usuario y hacer más eficiente el control, la actual Administración del Tribunal Superior de Cuentas identificó la necesidad de transformar el sistema actual de presentación de declaraciones juradas manual y el centralizado en la sede del tribunal en Tegucigalpa, en un sistema electrónico en línea y desconcentrado, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. El Banco Interamericano de Desarrollo apoyó esta idea desde el inicio en 2022. Para el Grupo BID, la calidad de las instituciones y la transparencia son temas fundamentales para la gobernanza democrática y la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe. Hoy es una realidad que está a disposición de todos los funcionarios y empleados públicos del Estado de Honduras. Los funcionarios y empleados obligados tendrán un significativo ahorro de tiempo y recursos al presentar el formulario desde cualquier lugar y a cualquier hora, utilizando un computador, tablet o teléfono celular, sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas. Además, los funcionarios podrán avanzar a su propio ritmo en el llenado del formulario electrónico, ya que cuenta con un sistema de autoguardado. Si el usuario ya ha presentado una declaración jurada previa, el sistema electrónico le autocompletará la nueva declaración para que el usuario solo cambie o corrija los campos que sean necesarios y ahorre tiempo en su presentación. El sistema en línea cuenta con mecanismos de autoayuda, manuales en PDF, videos que guían al usuario en el paso a paso, marcas de campos obligatorios las 24 horas del día, así como un chat en línea. También está protegido con medidas de seguridad para garantizar la privacidad y confidencialidad de la información personal y patrimonial de los declarantes. La nueva plataforma facilitará el trabajo de los auditores del Tribunal Superior de Cuentas, quienes podrán procesar la información de manera más rápida, disminuyendo la carga administrativa. Además, podrán comparar las declaraciones anuales para detectar situaciones de posible enriquecimiento ilícito y o conflictos de intereses, realizar análisis y correlaciones de la información recibida, generar estadísticas para identificar patrones y tendencias que pueden ser útiles para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito. La declaración en línea forma parte de la cartera de los principales proyectos priorizados desde el 2017 por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, con la finalidad de fortalecer el accionar institucional y afianzar el rol preventivo que consolide la transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública del Estado de Honduras. Con esta nueva política, el Tribunal cumple con la Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción, indicadores del Fondo Monetario Internacional y de la Cuenta del Desafío del Milenio, plan estratégico institucional del Tribunal Superior de Cuentas de mejorar la calidad y efectividad de los servicios de control y con la visión de contribuir a una gestión eficiente, eficaz e íntegra de los recursos públicos. Tribunal Superior de Cuentas, fortaleciendo el sistema de control, prevenimos la corrupción.